Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más y hoy os traigo la segunda parte de Caballo de Troya 7 Un libro mágico, un libro estupendo, un libro que os aconsejo a todos leer encarecidamente Como también os aconsejo leer la obra Caballo de Troya sin lugar a dudas Y vamos a ver lo que nos dice esta segunda parte del análisis de Caballo de Troya 7 26 de septiembre, miércoles En este capítulo retomamos la historia en donde nos habíamos quedado Con un Eliseo sumamente convaleciente por una indisposición gástrica Y a Jasón cuidando de él, junto a Kesil, el criado Que hacía poco había pasado a trabajar para ellos Los tres permanecían asentados a poca distancia de los íntimos de Yehohanan Uno de ellos, al cual el mayor había confundido en primera instancia con el anunciador Se acerca hasta la tienda de los exploradores y pregunta por el estado del ingeniero El mayor, finalmente, resuelve su equivocación descubriendo el nombre del individuo Abner, el hombre suerte, segundo al mando y hombre de confianza del bautista Tras la conversación con el amable hombre, ya de noche el explorador decide acercarse al río Y darse un baño, pero en ese preciso momento aparece Yehohanan El mayor, tras verle, queda impresionado por su figura Extremadamente alto, casi dos metros, de una tonalidad albina Pelo rubio y siete trenzas hasta casi las rodillas Su voz ronca y desgajada lo sobrecogió Casi al instante, Yehohanan comienza su predicación con un discurso cargado de odio y resentimiento Hacia Roma, los pecadores y las castas sacerdotales Pero Jasón no puede dar crédito a la enorme distancia ideológica e intelectual Entre Jesús de Nazaret y él Entre un dios vengativo y colérico y el dios amor que el maestro predicaba Tras casi dos horas, el explorador acude de nuevo a su tienda junto a Eliseo y Kesil Pero esa misma noche, Apner vuelve a presentársele Con curiosidad por saber qué le había parecido su maestro, el bautista Pero este, con buenos modales, le deja entrever que Yehohanan no es lo que él esperaba El mayor, en un primer momento, decide no revelar el nombre de Jesús de Nazaret Del 27 de septiembre al 10 de octubre El mayor norteamericano comienza el capítulo contando al lector cómo Eliseo parece mejorar Gracias a las pequeñas dosis de antibióticos y a los cuidados y remedios naturales de Kesil En la mañana de uno de estos días, el bautista regresa para predicar y continuar con su discurso De odio, rencor y miedo Esta vez, Eliseo es también testigo de la situación Quedando estupefacto ante los despropósitos y desvaríos del gigante de las trenzas Tras la larga perorata del bautista Comienza a bajar a personas al río para ser purificadas y limpiadas de sus pecados Con la frase de limpio O si se trataba de una supuesta curación física, curado Pero de repente Yehohanan detiene su participación dejando a otro de sus discípulos para continuar Y comienza un cadencioso y siniestro paseo alrededor de un árbol cercano Donde los íntimos del anunciador tenían montado su campamento Y así, absorto y meditativo, permaneció un largo rato A lo que Eliseo no puede contener la risa Aquella mañana, antes de ver nuevamente al bautista predicar Abner tuvo una nueva conversación Esta vez con ambos exploradores Donde el nombre de Jesús de Nazaret aparece Nombre que el enjuto hombrecillo conocía Este, tras ver como Yehohanan se detenía tras su absurdo paseo alrededor del árbol Corre para informarle y decirle que Jasón era íntimo del hijo del hombre Tras escuchar atentamente a su hombre de confianza El bautista le ordena que se acerque a su campamento En ese momento, el gigante les empieza a interrogar sobre los supuestos planes de Jesús A lo que el mayor contesta que no hablaría con él Si no se descubría la cara y se quitaba el chal que llevaba sobre la cabeza Yehohanan, en un ataque de arrogancia Se descubre y amenaza a Jasón A lo que el explorador decide irse y dejarles plantados a todos Pero minutos después, Yehohanan rectifica Y les lleva un presente en símbolo de perdón Un cuenco de manzanas Intentando iniciar de nuevo la conversación Realizándoles diversas preguntas al mayor Para que se las transmitiese a Jesús El bautista finalmente da media vuelta y se marcha No sin antes entregarle una porción de miel de su panal personal A Eliseo como ofrenda El resto del capítulo, Jasón se deshace en explicaciones y repasos de los textos sagrados Intentando reorganizar la vida del bautista Comparándolos con los textos que poseía Agner de su puño y letra Textos que pretendían dejar constancia para la posteridad A modo de memorias de Yehohanan Pero la permanencia de los dos exploradores en el vado de las columnas No se prolongaría mucho tiempo Pues la marcha y retorno a base madre 3 Para la recuperación total del ingeniero Y la continuación de caballo de Troya Seguir a Jesús donde fuera Estaba prevista para el 11 o 12 de ese mismo mes Antes de eso, Jasón decide ir en busca de Yehohanan Y desvelar sus largas estancias en las junglas de los alrededores Al localizar al anunciador, Jasón queda sumamente impresionado Tras ver la devastadora enfermedad mental Y los trastornos psíquicos de Yehohanan Con suficiente material visto, Jasón regresa a la tienda Y junto con Eliseo deciden marcharse finalmente Despidiéndose del noble Kesir por el momento Del 11 al 17 de octubre El trayecto fue realizado sin percance ninguno y a buen ritmo Cubriendo la casi totalidad del camino en ese mismo día Pero con el anochecer echándoseles encima Deciden pernoctar en una posada cercana a Nahum Al día siguiente, con las primeras luces del alba Los dos exploradores coronan la cumbre del Rabid Ingresando en el módulo Jasón y Eliseo deciden permanecer varios días Reponiéndose por completo de las duras jornadas Sobre todo el ingeniero El cual, finalmente, tras varios análisis Se descubre que ha sido víctima de una fuerte salmonelosis Allí, también el mayor Comienza a madurar un sibilino plan Para poner en práctica llegado el momento Y beneficiarse de él con el mal de inversión de masas El 18 de ese mismo mes deciden partir hacia Nahum Para continuar con la búsqueda del maestro El cual llevaban sin ver 25 días 18 de octubre, jueves Y llega el día y ambos pilotos se despiden nuevamente de base madre 3 Con una misión clara en sus cabezas Encontrar al hijo del hombre Al llegar al pueblo deciden pasarse por la taberna de Nabú El cual, en días anteriores Tras un funesto malentendido Intentó, junto con varios hombres, matarlos El sirio queda estupefacto Pero les escucha Zanjando el asunto a cambio de que ambos Continuaran frecuentando su local Jasón y Eliseo aceptan Y salen del lugar con un problema menos Minutos más tarde deciden alquilar una habitación En una ínsula propiedad de Saka Cerca de la Casa de las Flores Cogiendo una habitación justamente con vistas a la vivienda Durante toda la jornada Se dedican a comprar provisiones de todo tipo Ropa, comida, artilugios para el aseo Hablando con diferentes mercaderes Pero de repente Mientras Jasón se hallaba absorto mirando en un puesto Este siente unas cálidas manos posándose sobre sus hombros El maestro, una vez más, los había sorprendido Jesús les invita a ingresar a la Casa de las Flores Explicándoles con cierto humor su viaje Estos finalmente entienden el motivo De no haber encontrado al Rabí de Galilea Ellos siempre estuvieron mucho más adelantados en el camino Ya que Jesús se había detenido a visitar a uno de sus antiguos amigos Y posteriormente discípulos Juan Cebedeo, hijo de Cebedeo Padre También el maestro les explica Que había decidido pedir trabajo En el astillero de Cebedeo Padre Para mantenerse ocupado Hasta que llegara su hora Y durante parte de la mañana y la tarde Pasan el día con el maestro en la vivienda Y con el resto de familiares Hasta que deciden volver a sus habitaciones en la ínsula No sin antes ponerse de acuerdo Casi de forma unísona En que ellos también pedirían trabajo en el astillero Convirtiéndose en la sombra del maestro 19 de octubre, viernes Al día siguiente Los dos pilotos decididos Van hasta el astillero En donde el maestro les presenta a Yu El segundo al mando Y brazo derecho del jefe Cebedeo Padre El cual les dice que deberán de esperar Hasta que llere Jasón describe con total fidelidad Como el maestro trabaja sin descanso Y con total entrega A la creación de embarcaciones Hasta que por fin Llega el noble y sabio Cebedeo Padre El cual termina aceptándoles Acordando un salario Y las condiciones del contrato Yu inteligentemente prueba a los exploradores En diferentes tareas Enrolándoles como ayudantes En especial a Jasón El cual termina convirtiéndose en chico de los recados Con el cómico apodo de E pequeño Durante parte del capítulo Jasón describe con todo lujo detalles El trabajo en el lugar Y como Jesús proyecta una actitud Jovial y desenfadada Viendo una nueva faceta Del hijo del hombre Pero a media mañana Una fuerte tormenta Les pilla desprevenidos Concluyendo con el trabajo en el astillero Para el resto del día Por unos instantes El mayor y el ingeniero Pierden a Jesús y a su hermano Andrés El cual también trabaja allí Pero con el paso de los minutos Oye en el sonido de una campana La cual les indica una reunión en la sinagoga Donde ambos Encuentran a la familia del maestro Y a este Allí Jasón nuevamente describe Con increíble lujo de detalles La idiosincrasia y religión judía Así como los ámbitos estatales Y sociales de la comunidad Jasón descubre al maestro Leyendo dentro de la sinagoga Para poco después desaparecer Tras eso Andrés Les invita a cenar en la casa de las flores Y allí degustan una suculenta cena Con toda la familia y el maestro El mayor en diferentes momentos Explica al lector De sus sentimientos crecientes E incontrolables Hacia Ruth De los cuales Jesús es consciente Al terminar la cena Los pilotos mantienen una conversación interesante Con la familia Sobre la disparidad entre Yahvé Y el dios del maestro Tras terminar Abandonan la casa En dirección a su habitación Pero antes De llegar Casi por sorpresa Conocen a los niños Luna Trascendentales Para el resto de la historia Del 20 al 26 de octubre A la mañana siguiente Eliseo y Jasón Continúan con su trabajo en el astillero El mayor Concretamente Con el suyo como chico para todo Narrando nuevamente Diferentes momentos del trabajo en el astillero Y los momentos en presencia del hijo del hombre Así Con unas extrañas y secretas reuniones Que Jesús mantiene con Cebedeo Padre En donde le explica sus viajes por tierras extranjeras Durante esa jornada en el astillero De repente Ocurre una fuerte discusión y pelea Entre varios mendigos Los cuales Se enzarzan violentamente A lo que la labor y el trabajo Quedan parados El maestro Sale al encuentro de los infelices Deteniéndoles con tan solo mirarles El mayor y Eliseo Para su sorpresa Descubren al pobre Quesil El cual estaba siendo agredido Por dos desarrapados El maestro con ternura Lo abraza Y le cura parte de sus heridas Con remedios naturales A lo que los pilotos Deciden llevarse Y curar por completo A su fiel compañero El cual Aceptaría nuevamente Como parte del grupo En sus servicios Así De aquella mágica manera Continúa la jornada Hasta que Eliseo Abatido Y con un drástico Cambio de carácter Le comenta al mayor Que desea Hablar con él En lo alto del rabiz Allí El ingeniero Con lágrimas en los ojos Confiesa que está enamorado de Ruth Y que no puede evitarlo Deseando regresar a su ahora Para evitar transgredir Las normas de caballo de Troya 27 de octubre Sábado Tras la demoledora noticia Que Eliseo le da a Jasón En base madre 3 Este decide poner tierra de por medio Y cumplir Una de las misiones Y objetivos De caballo de Troya Estudiar a fondo A Yehohanan Y de esa manera Poder reflexionar tranquilo Al llegar finalmente Al vado de las columnas Lugar de asentamiento De los íntimos Del bautista El mayor Encuentra a todo el mundo Revolucionado Ya que el anunciador Lleva una semana Desaparecido En las selvas del Jordán Tras eso El explorador Decide buscar refugio En una población Cercana Llamada Salem En donde Conoce al mítico Y mágico Abba Saúl Un rabino Con una filosofía Y pensamientos Diferentes al resto Abba Saúl Le ofrece su ayuda Y alojamiento Del 28 de octubre Al 4 de septiembre Tras una reconfortante noche En la casa del sabio De Salem El mayor Decide visitar A los íntimos Del anunciador Reconociendo A un joven Judas Escariote Abner El hombre Suerte Le presenta Al resto Del crecido grupo Que ya suma Más de 30 individuos Después de eso Por sorpresa Jeho Hanan Llega predicando Con su habitual Discurso De odio Miedo Y castigo A lo que consecutivamente Baja a las aguas Para purificar A los arrepentidos Al terminar Abner Le comunica Al bautista Que Rin Ha llegado A lo que El gigante De las trenzas Le reclama Para abordarle Con infinidad De preguntas Sobre Cómo Dónde Y cuándo Empezará El reino Prometido Hasón Comenta Que para el maestro Aún No ha llegado Su hora Y Jeho Hanan Enfurecido Vuelve a desaparecer Entre tanto El mayor Regresa A la casa De Abba Saúl Hablando Con él Y descubriendo A un personaje Trascendental Y misterioso Melquisedec Según Abba Saúl El verdadero Precursor Del Bar Nasaah El hijo Del hombre Después Ambos Posponen La conversación Y el piloto Da un ameno paseo Hasta llegar A unas ruinas En donde Se queda dormido Y tiene Una ensoñación O visión De Melquisedec Hablando Con él Entrada La noche El explorador Vuelve Y continúa Hablando Con el anciano Saúl En donde Este Le explica La verdadera Naturaleza Y misión De Melquisedec Después De eso Al día siguiente Hasón Vuelve a ser testigo De otra predicación Del Bautista En contra De los romanos Los escribas Y fariseos Insultándoles Y humillándoles El mayor Regresa a la casa De su anfitrión Pero Abner Entra de madrugada Reclamándoles Asegurando Que Jehohanan Le necesita Antes de marcharse La mujer De Abba Saúl Le pide Por favor Que no se vaya Ya que en el sueño Le sucedía Algo peligroso Pero el sabio Hombre Le insta Que continúe Con su destino Y Hasón Se marcha Con el hombre Suerte Ya en la orilla Del río El gigante De las siete trenzas Con voz ronca Y afilada Le asegura Que le enseñará Su secreto Como veis Algo mágico Algo trascendental Un resumen Está mal que yo lo diga Pero Muy bueno Y sobre todo Con muchas cosas Como digo Que remarcar La primera cosa Que remarcar Es En esta segunda parte Para mí Creo No es la primera vez Pero si es la primera vez Que lo hace Tan seguido Cada capítulo Contiene muchos días No sé si os habéis dado cuenta Del 20 al no sé cuántos Del tal al no sé cuántos Sí que es verdad Que desde el principio De la obra Caballo de Troya Hay así De forma esporádica Que el mayor Para no intentar Dijéramos Aburrir al lector Con cosas que Él considera Que son nimias Aunque Los que estamos leyendo La obra Caballo de Troya Nos interesa Todo Hasta La cosa más Superflua Pero El mayor Desde el 1 Hasta el 6 Venía haciéndolo Iba A conglomerando Varios días En un solo capítulo Y te lo iba Dejando repasar así Por encima Pero en esta segunda parte O sea En caballo de Troya 7 Pero en esta segunda parte Que nosotros hemos dividido Se nota Se nota Que Jasón Enumera las cosas Muy por encima Y va directamente A lo más importante Que en este caso Es Obviamente Jesús de Nazaret Jehohanan Ruth Y la discusión O Dijéramos Esa 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 Como digo Es la primera vez Que hace que En tantos capítulos A conglomera Tantos días Vale Los reúne Eso es la primera vez Y es como si Jasón JJ Benítez Editorial O lo que sea Yo creo que más bien Apostaría por Jasón JJ Benítez Parece que tiene Excesiva prisa Por narrar Los acontecimientos Que a partir de ahora Son vertiginosos Os lo advierto O sea Caballo de Troya Es vertiginoso Desde el 1 Hasta el 9 Pero si que es verdad Que en la parte 7 7, 8 y 9 Son como dijéramos Una montaña rusa De emociones constantes Vale Segunda cosa Que remarcar En este libro Obviamente El indiscutible Protagonismo De Jeho Hanan O sea De Juan el Bautista Sobre todo Además De lo que es La propia figura De este anunciador De este Supuesto Precursor Del hijo del hombre Que luego veremos Que no es tan precursor Aunque ahí hay cosas Que tampoco entiendo muy bien Si no es un precursor ¿Por qué se le eligió? ¿Por qué se le apareció El ángel A la madre De Jeho Hanan Y a la madre De De Jesús De Jesús en este caso De Jesús Lo sabemos Pero de Jeho Hanan Jeho Hanan No tenía nada que ver Lo que él predicaba Era el típico Yahvé Sobre todo Un Yahvé Excesivamente Sacervado Casi radical Incluso Para lo que son Las ortodoxias judías ¿No? Rompedor de vientes Caer a fuego El hacha está sobre Sobre la base del árbol Los impíos arrepentidos Roma Los quitín Moriréis Se metía también Con Herodes Con Con Ahora no me acuerdo Como se llama La mujer De Herodes También llamándola Perra de don Bueno En definitiva Tiene un discurso Demasiado agresivo Demasiado Fuerte Demasiado contundente Y sobre todo Más que atraer Como hace el hijo del hombre Lo que hace es atemorizar La gente que baja al río Para ser Limpiada O purificada Porque no es bautizada Él no habla en ningún momento De bautizo Él lo que habla es de redención Más que de redención De perdón de los pecados Y si no Te arrepientes de los pecados Vas a arder en el fuego Esa es básicamente La pelorata Que nos dice Constantemente En sus predicaciones Yeho Hanan ¿Vale? Y lo que le sorprende Aparte De su actitud A Hasón De Yeho Hanan Es su físico Un tío de dos metros Casi prácticamente albino Por no decir albino Con siete trenzas Y con unas trenzas Enormemente largas Medio desnudo Así con un poco de cuero Y tal por el cuerpo Pero prácticamente Medio desnudo Y con un chal Hecho del pelo Que luego veremos De donde ha sacado Ese chal Hecho de pelo ¿Vale? Constantemente Y sobre todo También lo que A Hasón Poco a poco Va descubriendo Es que este hombre Está completamente Desequilibrado Está como una cabra No tiene nada de sentido Hay a veces Que sí que es verdad Que parece tener Un don portentoso De retención De los textos Bueno todos los judíos Lo tienen Ya que desde bien pequeñitos Se aprenden la Torah Se aprenden los textos De memoria Y los recitan De pe a pa Pero sí que es verdad Que de alguna manera Los pasos O el mensaje O la forma de actuar De Jeho Hanan Parece que está dirigida Ya que en algunas ocasiones Tiene una lucidez Impresionante Que después También en Caballo de Troya 8 Y en Caballo de Troya 9 Vamos a ver Como de alguna manera Llega el culmix De lo que se supone Que es su trabajo Y revierte ese proceso A un proceso Completamente diferente Pero como digo No quiero adelantar Acontecimientos Y eso los veremos En los consecutivos Caballos de Troya Pero como digo Sobre todo lo que le sorprende A Hasón Es el estado psíquico De Jeho Hanan Que está completamente Tarado El aspecto Que es un aspecto Albino Con una especie de mancha En forma de mariposa En la cara De Jeho Hanan Y sobre todo Esas trenzas Largas Y su discurso Un discurso Que nada tiene que ver Con lo que Con lo que Predica O con la filosofía De Jesús de Nazaret Entonces ahí está La contradicción Que yo también la tengo ¿Por qué Diablos ¿Por qué demonios Se le menciona realmente Como el precursor De Jeho del Hombre Cuando realmente El precursor De Jesús de Nazaret No es él Sino Melquisedec Que también Poco a poco Ese nombre de Melquisedec Se va dejando Diluir en lo que es La obra Caballo de Troya A partir de este Número 7 Aunque ya había dado Sus primeros Pinceladas En los anteriores caballos Aquí empieza Dijéramos A pesar A calar Tanto en cuanto Que Como habréis visto En la narración Jasón Tiene un sueño En esas ruinas Tiene un sueño Con Melquisedec Que le da ese nombre De Barnasá Hijo del Hombre Y después Jesús En este caso Concluirá Y terminará De Dijéramos Disipar Esa niebla Sobre Melquisedec Tercera cosa Que mencionar El enamoramiento De Jasón Por Ruth Y después también Supuestamente Eliseo También Posteriormente Veréis por qué digo Supuestamente Jasón está Perdidamente enamorado De Ruth Es constantemente Te narra Sus pensamientos Sus sentimientos Como él de alguna manera Se tira y afloja No sólo con él Y con esa Férrea educación De caballo de Troya Sino también Con esa caballerosidad Que no ostenta Eliseo Que Eliseo Después veréis Como digo Que le da Absolutamente igual Tanto ser caballeroso Como también le da igual Ruth Pero aquí Le dice A A Jasón Que está también Enamorado De Ruth Con lo cual Devasta Completamente El corazón De Jasón Incluso hasta pensar Volver a su ahora Pero como digo El amor Esa tensión De Ruth En la historia Genera un declive Y sobre todo Una serie de acontecimientos Que serán muy importantes En la obra Caballo de Troya Y después También En la siguiente información En este caso En el diario De Eliseo La cuarta cosa Que remarcar Importantísima Esa confusión Que hay La No sé cómo decirlo Como la falta De profesionalidad Vamos a decirlo así Que da pie A después Discusiones Entre Eliseo Y Jasón Y sobre todo En un primer instante Esta es el punto Este es el punto de inicio Este es el punto clave Dijeramos El punto de inflexión En que los dos pilotos Empiezan a perder Un poco Lo que son Las directrices De caballo de Troya La educación Ese entrenamiento Y empiezan a dejarse Llevar por sus emociones Por cosas demasiado Por entelequias Por cosas demasiado Difusas Y empiezan En una ocasión Pierden al maestro Bueno No solo en una ocasión Sino le perderán En más de una ocasión Que luego De hecho Jasón Tiene una conversación Con Jesús Respecto a eso A que no se vaya Porque Jesús Está constantemente Desapareciendo Entonces eso también Es una pérdida De información Para caballo de Troya Y sobre todo Por la parte que nos toca Para el lector también Pero después También Como digo Empiezan a perderse Empiezan a De alguna manera No sé cómo decirlo Empiezan a perder El norte En lo que son La misión caballo de Troya Si hasta ahora Habían sido Científicos Pilotos Rigurosos Con todo Tomando notas Dejando todo por escrito No saltándose Y sobre todo No interfiriendo En exceso En lo que es En el contexto histórico Aquí empiezan A perder los papeles Y a partir de aquí Ya no sólo Van a perder los papeles De forma absoluta Y van a ser Uno más Quiero decir Con sus problemas Con sus situaciones Y sus sentimientos Sino además La relación entre Eliseo Y Jasón Va a perder Completamente El significado Que había tenido Hasta ahora Sobre todo Por un secreto Profundísimo En este caso De Eliseo Una Traición Ahí Llega el análisis De caballo de Troya 7 Parte 2 Continuaremos Con esta saga Porque como digo Es una saga Maravillosa Una saga Que toca el corazón Como siempre digo Y sobre todo Porque me lo pedís Vosotros En definitiva Como siempre digo Mundo azul También sois vosotros Y mis logros Son vuestros logros Porque sin vosotros Mundo azul No existiría Gracias a todos Por ver Mundo azul Gracias por seguirme En los vídeos Por todos los 2000 suscriptores A los que hemos Ya llegado Que eso quieras que no Aunque bueno Luego también haya Una parte de gente Que te vea Que no te vea Pero en definitiva La familia de Mundo azul Crece Cada vez somos más Y estos vídeos Cada vez llegan A más gente Y sobre todo Vuestros comentarios Me decís Entre otras cosas Que caballo de Troya Los análisis De caballo de Troya Os encantan No os preocupéis Porque cuando llegue El día De acabar Los análisis De caballo de Troya Iremos Con el análisis Del día del relámpago El análisis Del diario Del liceo Y además Haremos otros análisis Diferentes Sobre la La obra Caballo de Troya Que van a ser Interesantes No Lo siguiente Como digo Muchísimas gracias A todos por seguirme Muchísimas gracias Por estar ahí Y os espero El próximo Fin de semana Un abrazo Enorme A todos